Dos sujetos aún no identificados asesinaron al campesino nicaragüense refugiado en Costa Rica, Jaime Luis Ortega Chavarría, en la comunidad de El Quebradón del Cantón Costarricense de Upala. El hecho ocurrió el lunes 28 de octubre de 2024, confirmó el Organismo de Investigación Judicial. De acuerdo al informe preliminar del OIJ, Ortega Chavarría, de 54 años, fue abordado por dos sujetos a las 2 de la tarde frente a su casa y lo acribillaron con al menos 8 impactos de bala en la cabeza, pecho y miembro superior múltiples veces. Noris Sequeira, líder del movimiento campesino anticanal de Nicaragua, explicó que Ortega Chavarría llegó a Costa Rica en 2018 junto con su núcleo familiar y desde entonces vivían en Upala. Según la dirigente campesina, Ortega Chavarría participaba en todas las ferias locales, era muy conocido en Upala por su artesanía en madera. La víctima era originario de la isla de Solentiname y era artesano de profesión. Y los motivos del crimen y los responsables aún son desconocidos. La investigación está a cargo de los agentes judiciales costarricenses. Confidencial contactó al OIJ para indagar sobre nuevos hallazgos. Sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. Upala, ubicado al norte de Costa Rica, es un cantón fronterizo con Nicaragua. El incremento de la tasa de homicidios en Costa Rica en este cantón no ha sido la excepción. Ortega Chavarría, también conocido como comandante Alcón, se especula que perteneció a la resistencia nicaragüense, el movimiento opositor al régimen sandinista en la década de los 80. A pesar de que se desconoce el móvil del delito, Sequeira reiteró que deben velar por su seguridad incluso dentro de la comunidad. Lee los detalles en confidencial.digital